¡Ay! Se quedó sin yuca, me conozco a mí Se quedó sin yuca, porque mi mujer La sacó de bruta, porque mi mujer La sacó de bruta, a ella le encanta A mí me gusta, a ella le encanta A mí me gusta, por la mañana, mamá Saca la yuca, por la mañana Saca la yuca ¡Ay! Y yo sé que adenito Me gusta Me gusta ¡Ay! Papá ya la saca Papá ya la saca Y es que a mí me gusta Papá ya la saca Y es que a mí me gusta Porque ella me dice Que le sabe azúcar Porque ella me dice Que le sabe azúcar A ella le encanta A mí me gusta A ella le encanta A mí me gusta Por la mañana, mamá Saca la yuca Por la mañana Saca la yuca ¡Ay! ¡Ay! En esta ocasión, mi amor Subiendo ¡Exo! Es que perfecto ¡Y es! ¡Chau chau! Y el tallón ¡Misten to the bad boys! ¡Hey! ¡Uh! Bueno Carlos Díaz y Juli Díaz Oye María Ingracia yo te lo digo de veras Que si tú me quieres no me pongas pasar a ver Que son fiestas cuando yo me como podría Si no me lo buscas me cago en mordida Si no me lo buscas me cago en mordida Yo no como la batata porque me la es hermedera Yo no como la batata porque me la es hermedera Yo no como la papa es la que comió mi abuela Yo no como la papa es la que comió mi abuela Y es la que comió a mi abuela Y es la que comió a mi abuela A Mi Chuela Colora se come con mantequilla A Mi Chuela Colora se come con mantequilla A Niña que no lo amore, se la teca la canilla Pegues de Calacanilla Se le teca la canilla Se le teca la canilla ¡Eso es música! Yo le digo a las mujeres que a mí no me tenga pena Yo le digo a las mujeres que a mí no me tenga pena Si algo me va a ganar es que no esperen que yo muera Si algo me va a ganar es que no esperen que yo muera ¡Ay, caramba, que no esperen que yo muera! ¡Ay, caramba, que no esperen que yo muera! ¡A la Corina fuimos! Yo le digo a las mujeres y a todos mis amiguitos Yo le digo a las mujeres y a todos mis amiguitos Si algo me va a ganar es que me lo vengo al instigo Ay, caramba, que me lo vengo al instigo Ay, caramba, que me lo vengo al instigo Ay, caramba, que me lo vengo al instigo Y es que lo vengo al instigo Y es que lo vengo al instigo Y es que yo no sé Y es que yo no sé Y es que yo sí Y es que yo no sé ¡Ay mi padre!